Marta, apunta a este lado. Todo está ok, pies separados. Hemos ensayado el saltito y todo lo has hecho bien, ¿vale? Con confianza, mantén pies separados y saltito para atrás. Y luego te agarrarás, quieras o no, te agarrarás a las cuerdas una vez que estés en el aire. No pasa nada, no pasa nada. Quieras o no, te vas a agarrar. Y a ver, vamos a ver, estoy grabando. Todo está ok, saltito para atrás, ¿vale? 3, 2, 1, Belén. 3, 2, 1, Belén. Me falta la papeleta de este segundo salto, no sé si la tienes tú o la tiene ella. ¡Belencita, ¿qué tal? Ahora va a preguntar si le ha gustado más o menos. ¡Belen, ¿te ha gustado más o menos? ¡Más! Más, te ha gustado más. Eso suele pasar porque... ¿Qué tal, Belén? Genial, increíble. ¿Qué has sentido? De todo, yo qué sé. Es la primera... Muchísimo más que con el otro, este, sí, sí, sí. ¿Y es la primera vez que saltas? Sí. Bueno, ahora la segunda, después del anterior. Pero sí. Sí. Muy bien. Gracias.